El caño La Chiguira inundado, desbordó y todos los vecinos del barrio Las Américas están inundados. Mira por allá como primera vez pasa el agua. Por aquí se han comido un buen pedazo de tierra. Como consecuencia de las fuertes precipitaciones caídas sobre la ciudad de Guanar en horas de la madrugada del domingo, cerca de 3.000 personas y 1.484 viviendas se vieron afectadas, principalmente los habitantes de las comunidades Las Américas, Las Ameriquitas, El Bolivariano, Vistalegre y El Bolsillo, quienes producto del desbordamiento de las quebradas La Chiguira y Las Piedras, sufrieron considerables afectaciones en las viviendas. Puro lodo. Ahí está la quebrada. Como se llena de lodo, bota la crecida para la calle y se mete para las casas. Mira el señor cómo está botando aquí el barro que se le metió para la casa. Según información aportada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Oscar Ángel Valero, equipos de protección civil y bomberos y otros organismos se encuentran realizando un monitoreo en la zona ante la posible continuidad de las lluvias. De igual manera, precisó que no se reportan damnificados ni pérdidas humanas. Asimismo, el funcionario destacó que los organismos competentes se encuentran realizando un monitoreo en los 14 municipios de la entidad, específicamente en la zona de Vizcucuy, donde la crecida de la quebrada Ahogamula socavó parte del puente que conecta a ese sector con otras zonas aledañas. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Enmanuel Sereno.